Ven y compra este Toyota Tacoma 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Sistema de navegación. Controles de audio en volante dirección. Cámara de marcha atrás. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Ruedas de aluminio. Almacenamiento de medios en disco duro. Espejo retrovisor con sombra automática. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Radio AM FM estéreo. Seguros de protección para niños. Reproductor de CD. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. 10 días de protocolo de�ceta. Y si crees algo que nos hecamuremos. Gracias por ver el video.